Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo el vídeo de cómo romantizar tu vida, porque bueno, he grabado algunos vlogs sobre esto mientras que yo lo hacía, pero nunca os he dicho qué cosa hago o qué he visto que la gente suele hacer para romantizar tu vida. Romantizar la vida es como un estilo de vida, ¿vale? Vamos a empezar por ahí, porque si tú vives como si tu vida fuera una película o fuera la protagonista de una novela, de una película, solo con eso, creyéndote tú, tu personaje principal, ahí ya puedes empezar a romantizar tu vida, haciendo que tu vida sea una película. Yo esto lo he ido haciendo estas tres últimas semanas, ya sabéis que estoy pasando... Bueno, empezando porque he pasado por una crisis de existencia brutal y que estoy aquí con un cambio de contenido que ni fin ni fa, no se sabe por dónde viene. Yo empecé a implementar esto hace ya mucho tiempo, pero más concretamente hace tres semanas. Con el inicio de año, más o menos, empecé a hacer este tipo de cosas. Algunas de estas cosas a mí me dan la vida literalmente. O sea, me levanto por la mañana y aquí hago algunas de estas cosas y a mí ya simplemente con eso mi vida es diferente, ¿vale? También tengo que decir que desde que estoy haciendo esto tengo un poco menos de ansiedad porque me dejo llevar un poco más por el momento, vivo más el momento y eso ayuda mucho el tema de romantizar tu vida. Se puede decir que es romantizar tu vida, al igual que te puedes decir que es vivir el momento presente, ¿vale? hasta ahí todo correcto y si vives el momento presente de esta manera te va a gustar vivir. Entonces vas a tener menos ansiedad. Y ahora te voy a dar como ocho trucos, más o menos, porque tengo aquí ocho puntos, con las cosas que tienes que hacer para vivir el momento presente y empezar a romantizar tu vida. Antes de empezar os voy a dejar aquí abajo mi dos Instagram, ¿vale? En uno de ellos vais a ver que pone contenido Lifestyle, que es donde voy a subir este tipo de contenido y también pues en reel, fotitos, os voy a subir textos, consejos, cosas del día a día, vais a tener un contenido diferente cada día de la semana y también os voy a dejar el contenido de belleza, que es el Instagram de Bayana, contenido beauty, reseña de productos, maquillaje, os voy a subir allí fotos bonitas también del maquillaje, os voy a dar consejos, vamos a hablar de tendencias y de todo este tipo de cosas. El primer punto sería vivir con música de fondo. Yo esto lo hago sobre todo cuando voy a hacer tareas y hacerme caso, que no se me hace tan largo el tema de tener que limpiar. Lo de poner música yo también lo considero como que es algo más terapéutico, porque aquí se une un punto que pone el de canta y baila. Yo por ejemplo cuando me estoy duchando, si me pongo la música, ese momento de la ducha ya lo hago diferente. Aquí hay dos maneras de vivir este tema, ¿vale? Lo de vivir con música. El vivir con música puede ser tanto como si tú te pones a escribir, ponerte tu música, si tú te pones a trabajar, porque teletrabaja, ponerte por ejemplo una música de cafetería, por así decirlo, o si incluso si estás en la ducha y te apetece bailar y tal. Yo esto lo hago, lo de bailar más, lo hago sobre todo cuando estoy limpiando, y canto y tal, me pongo la mejor música que me sepa, que cante a pleno pulmón. Aquí entra en temática Morat, me encanta ese grupo, la verdad es mi grupo favorito. Y bueno, lo pongo y yo canto a pleno pulmón, ¿vale? Y bailo y hago de todo. Si es verdad ya que cuando estoy en la ducha, en la ducha la puedes enfocar a dos maneras. Porque esto es más bien vivir con los gustos, ¿vale? En la ducha, o puedes vivir la ducha con música, esto es un plus, no es un consejo ni un truco ni nada. Es un plus que yo digo porque yo muchas veces en la ducha o intento disfrutar de los olores que los mismos productos que usamos me están dando, o me pongo música que pueda cantar, pero que sea bonita al mismo tiempo. El reggaeton no, el reggaeton me baja la energía. De verdad lo digo, el reggaeton me deprime. Es como que me baja mucha energía, me pongo plazo. Así que ahí podéis jugar con eso. Pero si es verdad que si tú en tu día a día te acostumbras a ir con música, es mucho más fácil y mucho más fácil de llevar. Yo sobre todo es que esto lo dejé de hacer porque como ya vivía sola, pues ya no me llevaba los cascos a ningún sitio ni nada. Pero si es verdad que me he dado cuenta de que solo en el hecho de ir en el coche y ponerte a lo mejor antes de trabajar tu música favorita o tu canción favorita de cantarla, ya te da la energía como que necesitas para empezar. El número dos sería vivir con gratitud y agradecer la cosa que tenemos. Es que tengo de nuevo aquí la chuleta. Para que no se me olvide nada. Agradecer la cosa que tenemos es algo que siempre nos va a poner de buen o malo. Yo soy una persona que me quejo mucho. Os tengo que poner ejemplos, ¿vale? Por eso hablo mucho de mi experiencia. Si no pongo ejemplos es como que no me entero. Yo soy una persona que agradezco mucho, pero al mismo tiempo también me quejo mucho. Tengo ese problema. Soy una persona muy quejica, me duele algo y ya estoy, ah, me duele y tal. Pero si es verdad que desde que yo agradezco las cosas, pues noto como que atraigo mejores cosas. No sé si me entendéis. En este sentido es, por ejemplo, si yo agradezco el simple hecho de poder comerme una hamburguesa una noche, que sí, porque yo agradezco poder comer del McDonald's o del Burger King, ¿vale? Si es verdad que luego a lo mejor a la mañana siguiente yo me levanto y ya estoy como de otro aire. Es como que ya disfruto más. No sé si me entendéis. Igualmente, cuando tengo algo de tiempo libre y digo, madre mía, me siento en el sofá, ¿puedo leer mi libro tranquila? Eso también lo agradezco mucho. Cosa que son pequeños detalles que podemos hacer en el día a día y es que al final no nos damos cuenta de que eso hay que agradecerlo. Porque no todo el mundo tiene ese tiempo de sentarse en el sofá y leer su libro favorito. Entonces, agradecer a las pequeñas cosas que nos pasan en nuestro día a día puede ser un motivo más como de alegrarnos y de recibir esa felicidad. A mi caso es que aunque parezca que no, si tú empiezas a hacerlo poco a poco o mucho a mucho, lo que tú quieras, lo que mejor te convenga, lo va a notar y te va a gustar más todavía hacerlo. Yo empecé con poco y al final que agradezco cualquier tontería. Y agradecer a la persona. Porque yo a mi novio, por ejemplo, cuando me hace algo como, yo qué sé, cualquier cosa que haga por mí, yo le digo siempre gracias. Porque siempre hay que agradecer a la persona que hace cosas por ti. Para que luego se sienta más mal y más hacerlo otra vez. Entonces, eso yo lo explico con todo el mundo. Sobre todo con mi novio porque es con el que vivo. Pero vamos, que lo puedes hacer con tu amigo también, si quieres. El número 3 es el que os decía que es cantar y bailar. Está demostrado que cantar y bailar nos hace más felices. No te pongas música deprimente. Bueno, si es lo que necesitas y es pegarte la llorera, pégatela. No te voy a decir que no porque es que hasta yo lo he hecho. Pero es lo que os decía. Si os vais a poner a hacer una tarea que no os guste, ponte una canción que pueda cantar, que pueda bailar, que te pueda entretener. Yo hoy me he puesto a hacer una receta porque es San Valentín hoy en día que estoy grabando. Y le hago todos los años bombones a Juanma para San Valentín. Que ya lo habréis visto porque habréis subido alguna historia. O alguna fotillo. Y resulta que a mí San Valentín no es algo que me guste demasiado. Pero sí es verdad que desde que habíamos anime, pues me gusta hacerle ese tipo de tradición de hacerle bombones. Y es algo que me gusta cocinar pero luego limpiar no. Entonces, ¿qué es lo que voy? Pues yo me he puesto la canción de Call Me Maybe. Y yo me he puesto ahí a darlo todo. Mientras que hacía los bombones, limpiaba, hacía todo. Y es que se me va a pasar el tiempo mucho más rápido. Por eso cantar y bailar es tradición. Para lo que no os guste hacer, seguro que cantando y bailando sí lo hacéis. La número 4 y una de las más importantes que yo he descubierto hace relativamente poco, digamos hace un año o así. No la usaba con esta finalidad de aromantizar la vida. Pero si es verdad que desde que la descubrí me ha gustado mucho. Y es la aromaterapia. El ponerte una vela, un incieso, un humidificador, hace que tu instancia sea muchísimo más agradable y que juegue con el sentido del olfato. Esto es súper fundamental porque yo digo de que juguemos con los sentidos. Escuchamos música, estamos usando el oído. Hacerte una receta que te guste, bonita, visualmente, te va a atraer el poder comer eso. Y si ya estás deliciosa, mucho mejor. Aromatizar la vida va un poco por aquí. Y además para ti, para ti mismo, también va a ser fundamental que tú juegues con tus sentidos para empezar a sentir la vida. Yo lo digo así, lo siento así. Y de verdad que desde que estoy viviendo así, yo he mejorado en mi calidad de vida. Con el tema de la aromaterapia, os lo tengo que decir. Yo siempre que me voy a ponerle un libro, en vez de sentarme en el sofá y leerlo tal cual, me pongo dos velitas, a lo mejor si estoy solamente haciendo un incienso, porque a Juanma no le gusta el incienso. Humidificador, no puedo, me compré uno, pero no puedo poner porque es que aquí en Almería hay una humedad que como ponga el humidificador, mira, me da asma y me ojo. Así que no puedo, se lo regalé a mi hermano. Que dice que le gustaba, digo pues toma. Así que tenéis que jugar con eso, ¿vale? El aceite, la esencia. Igual que la aromaterapia te sirve para eso, como he dicho antes, la podéis usar en la ducha. Con productos que huelan muy bien. Sobre todo, aquí os voy a recomendar una marca que es la de Fruit Company y Organi Shop, que son productos que huelen súper rico y son muy buenos, ¿vale? Así que si queréis hacer una rutina con esfoliante, que si la cremita, luego el perfume, todo esto jugando con el aroma, el silencio te concentra y es como, no sé, una terapia, ¿vale? Entonces yo creo que la aromaterapia es algo también muy importante y hay que darle valor. La número 5 es tener en cuenta las pequeñas cosas. Porque si es verdad que a veces vivimos muy rápido. A veces tú te levantas por la mañana en automático, te haces tu café, te lo bebes y ni siquiera te has dado cuenta de si ese café te ha gustado, está bueno o no. Porque somos así. Vamos en piloto automático. No nos enteramos de lo rápido que pasa la vida. Yo muchas veces me pongo con el ordenador toda la mañana y es que no te das cuenta de qué ha pasado la mañana y solo te has sentado en una silla a hacer cosas de revés, ¿vale? Entonces yo aquí, si es verdad, que el valorar las pequeñas cosas, como ya os he dicho, el ponerte una mísera vela y olerla mientras que estás leyendo, hay que apreciarlo. Tienes que hacerte un café y disfruta el sabor del café a quien le guste. A mí no me gusta. Si te hace una receta y te tiene que ir a trabajar, por lo menos deja el móvil, deja la televisión, disfruta de esa comida, ¿vale? Si es que te gusta la comida y no estás comiendo obligado, ¿vale? Si no es que no vas a disfrutar, hazte cosas que te gusten y que las puedas disfrutar. Y si yo qué sé, si te vas a trabajar y no te ha gustado tu trabajo, pues intenta disfrutar. Si te llevas bien con algún compañero o de algo pequeño, ponte música, unos cacos, no sé. Que depende del tipo de trabajo que tengas. Pero sí es verdad que puedes romantizar mucho este tipo de cosas. Y apreciar las pequeñas cosas, sobre todo, te va a ayudar mucho más todavía a apreciar tu día a día las pequeñas cosas que sí te hacen feliz y las que no. La número 6 tenemos el prepárate un café bonito. Yo aplica el café y aplica a cualquier cosa. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que tú tengas tiempo para prepararte un café bonito o puede ser que tú prefieras dormir más, tomarte el café como los pavos y luego prepararte una comida visualmente preciosa. La presentación. Aquí estoy hablando del sentido del abismo. El ver algo bonito, ordenado, no sé. Aquí todo juega un poco el estético. Más lo que os digo, no sé. Lo que me estaba diciendo. ¿Qué apreciáis vosotros más? ¿Veis unos platos rotos? Hay toda la comida al mogollón. Una ensalada mezclada pero que no tenga color, por ejemplo. O una ensalada en un plato bonito, que no esté roto, de un color que os agrade. Yo, por ejemplo, me compré unos blancos y ya está. Y poner la ensalada como bien colocada, con su lechuga, que tenga mucho color. Le echar tomate, le echar pepino, cebolla mora, no sé. Color, maíz. No sé. Lo que a ti te apeteca la ensalada. Realmente. ¿Qué te va a gustar más? ¿Qué te va a atraer? Pues visualmente te va a atraer la ensalada de colorines. Digo yo. A mí, por lo menos, me pasa. Entonces yo creo que jugar de manera visual con las cosas que tenemos en nuestro día a día va a hacer también que de una manera romántica tú veas tu vida. Entonces, claro, también te va a apetecer echar una frutita, te va a apetecer comértela más despacio. A lo mejor te da esta pena tropear el plazo, pero te va a gustar más. La 7 es súper importante. Y dice que es que dejemos las redes sociales. Pasamos la mayor parte del tiempo en redes sociales. Yo soy de la primera que me descargué TikTok. Soy muy de procrastinar cosas solo por ver TikTok. Y siento como que si veo TikTok, aprovecho el día. ¿Te estás durmiendo? Pero duérmete, eh. Entonces, yo la verdad... Ya viene otro peluardo. Yo la verdad que aquí os diría que os busquéis algún hobby que os haga como dejar de lado un poco las redes sociales. Hay gente, por ejemplo, yo ahora mismo me dedico al 100% a las redes sociales. Yo no sé cuándo a lo mejor pasé dos o tres semanas y estaré trabajando o no. Pero yo ahora mismo me dedico al 100% a las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos la necesidad como de ver las redes sociales. De ver Instagram, de mirar Facebook, de ver TikTok. Y si es verdad que nos asesinamos un poco con eso. Entonces yo te diría que busque algún hobby que te haga desconectar durante un momento de tu día. Si es que tienes tiempo, es que todo el mundo tampoco puede tener la misma vida. Pero si es verdad que yo te recomendaría que busques algún hobby que te guste, que te llame, que te atraiga. Como para que tú dejes el móvil un rato ahí, quieto, y te olvides de él. O sea, puede ser cualquier tipo de hobby. Ahora si te has llevado mucho la arcilla, puedes ponerte pintado. Puedes escribir incluso. Pero a mano, ¿vale? No coja el ordenador porque se trata de dejar el dispositivo electrónico en las redes sociales. Como hobby puedes tener también el ver una serie. Yo qué sé. Que si es verdad que no sería la más idea porque la idea sería desconectar un poco de aparato electrónico. Pero yo qué sé. Por ejemplo, yo mi hobby es leer. Yo no puedo comprarme un libro en papel cada vez que quiera leer. Entonces yo tengo el Kindle. Entonces esto va mucho a tu rollo, ¿vale? A tu rollo tú te cojas un hobby que te guste, que puedas aprender. Y a lo mejor, quién sabe, del hobby. Ahora eso yo digo, no creáis que vuestro hobby que cojáis sea vuestro trabajo. Cuando mezclamos los hobbies con trabajo, ese hobby te deja de gustar. Así que disfruta el hobby y no piensas que puedes ganar dinero con ello. A no ser que sea un hobby que te encante, súper encante y digas, bueno, pues voy a sacar algo de dinero con esto. Y la ocho y la última sería que no te compares. Vale, aquí tengo que hacer mucho énfasis en que cada persona tiene un estilo de vida. Tú no puedes llevar un estilo de romantizar tu vida como si fuera una persona fitness, por ejemplo. Voy a poner ese ejemplo porque más o menos, yo qué sé. Es que mejor se me ocurre, ¿vale? Yo, por ejemplo, tú vas a tener una vida enorme. Tú vas por la mañana a tu trabajo, tú por la tarde llegas, te tienes que hacer de comer, tienes a lo mejor tu hijo, tienes tus cosas que hacer porque todo el mundo tiene una vida diferente. Por eso no te puedes comparar. Y cada persona yo pienso que tiene que romantizar su vida al estilo de vida que lleve. Pues la gente fitness, por ejemplo, ¿qué es lo que romantiza mucho? En hacer deporte, en estar 3 o 4 horas en el gimnasio, en hacerte una comida súper baja en grasa que lleve verduras, proteínas, todo súper métrico y calculado. Por suerte, pues a lo mejor a ellos les va a gustar ese tipo de vida. A ti a lo mejor te gusta otra, como por ejemplo te gustaría hacer, yo qué sé, recetas de pastelería y romantizar una foto a un cupcake. Es que depende mucho de este tipo de cosas. Entonces yo por eso digo que no comparéis porque yo sé que hay muchas chicas en Instagram que tienen su casa súper estética, que te dan consejos impresionantes y te ponen su desayuno ahí súper bonito. A mí me ha costado mucha similar, que yo no puedo llevar el mismo estilo de vida que ellos. Es una romantización tóxica de los estéticos. Vale, yo vivo sola, yo tengo una cocina naranja, no puedo hacer estética porque la estética es blanco o es gris. Por eso digo que no os comparéis. A mí al principio cuando empecé en este mundillo de romantizar la vida, me costó la misma vida. No vamos a decir que no. Porque yo quería hacer un tipo de contenido que conmigo pues no podía ir porque yo sé la verdad que vivo sola, pero vivo con mi pareja. Y mi pareja tiene unos gustos muy diferentes a los. Entonces pues tú hay que ir correlacionándolo o correlacionándolo. No sé cómo se dice, no sé por qué digo palabras que no sé ni siquiera cómo se dice. Pero bueno, que no comparéis, ¿vale? Que si queréis romantizar vuestra vida, romantizar los pequeños momentos que tengáis, las cosas que os gusten a vosotros. ¿Cómo es vuestra vida? Si tenéis hijos, podéis romantizar perfectamente un paseo en el parque con tu hijo y no enfadándote, simplemente pues jugando con ellos. Deja de limpiar y vete con tu hijo, no sé, sal con ellos. Si tienes tu pareja y no la ves, vete a dar un paseo con tu pareja, una cena con ella, romantiza eso. Es que es súper precioso hacer este tipo de cosas. Es súper bonito. Y de verdad que cuando empecéis a hacerlo es un estilo de vida. Yo, se dice estilo de vida romantizar, pero es, para mí, es lo que me ha enseñado a vivir. ¿Vale? Entonces son consejos como de vida normal, pero que se dice ahora romantizar. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. Os veo en comentarios qué opináis vosotras de esto. Y bueno, espero que este vídeo también os haya gustado, porque la verdad a mí grabar este tipo de vídeos me encantan. Así que muchos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besos y hasta luego.